Mi pandicia de enamorado loca me traen La chica que adotando Yo toque a mentirme hace or Bart No meovanos si necesita pa diar La condición hometownrement Precisamente es la chica que retiran Mi pandicia de enamorado loca me traen Una chica que adotando Wam-N женinha fa dyar Se 어느 m'dooooo para el bode Ma' que soto yo toque a mentirme hace oricio Mi condición, enamorado, loca, mente de una chica que le trae ¡Suscríbete al canal!